Julián Gil estalla contra Marjorie de Sousa al ver a su hijo Matías en televisión. Tras varios años de la batalla legal y mediática entre Julián Gil y Marjorie de Sousa, el actor reaccionó ante el debut de su hijo en televisión. En el programa Hoy, de Televisa, Marjorie de Sousa presentó su nuevo villancico Regalo de Amor y Paz, junto a su hijo Matías. Pero lo que sorprendió no fue solo la aparición del pequeño junto a su madre, sino la reacción de Julián Gil. A través de sus historias de Instagram, el actor mexicano expresó su molestia al ver que el programa solo mencionó a Marjorie como familiar del niño. El problema no es ni el baile ni la canción. Lo triste es cómo normalizan la alineación parental después de casi siete años. Lean, el hijo de Marjorie de Sousa. No tiene papá, lo hizo sola, mucho dolor e impotencia, escribió Julián. De igual forma, los internautas no dudaron en reaccionar. ¿Cómo puede cantar canciones de amor si le negó el amor de su padre a su hijo? Regalo de Amor y Paz sería dejar a su hijo tener una relación sana con su papá. Fueron algunos comentarios. Para terminar de expresar su opinión, Julián publicó un recuerdo con su hijo Matías. ¿Regalo de Amor y Paz? Ojalá fuera así y no solo de dientes para afuera. ¿Qué mejor regalo de Amor y Paz que dejar a un hijo conocer a su padre y viceversa? Dijo. Recordemos que el artista ha manifestado en diferentes ocasiones que lleva varios años sin ver a su hijo. Hoy, después de casi siete años, pude, al igual que ustedes, tener un poquito de mi hijo, expresó. ¿Crees que el 2024 será el año donde Matías conocerá a su padre? Dale like para enterarte de las últimas noticias. ¿Qué mejor regalo de Amor y Paz?